¡Bien! Ya, al fin conocimos a Brucie, amigo Al fin, al fin conocemos a Brucie Es súper gracioso este tipo, no sé Y aparte es amigo del Roman En el Balafogaitoni, bueno, te das cuenta que estos dos van a los bares y todo Y van a intentar conquistar mujeres Y yo creo que estos dos se quedan hablando, no solos Porque nadie les hace caso En el Balafogaitoni también nos damos cuenta que este tiene Ay, no me acuerdo si era un primo o un hermano Era Mori Mori, algo así era Y cada rato lo humillaba, lo molestaba Y al final Luis le da un puñetazo en toda la boca Eso yo me acuerdo, la verdad Además, si no estoy mal, el Brucie sale en el GTA V, ¿no? En el GTA Online Así que nada, nada, buen personaje y todo Es tecnófago Aquí es la misión ya del internet Esta misióncita era básicamente solo para conocer a Brucie Es un ratito Es más que nada como secundario, secundario Porque te va a mandar mensajes, algo así Y te va a decir, consigue este auto, consigue esta moto Y a ver, te da dinero, ¿no? Pero si eso lo haces al último, al último Es medio inútil Si lo haces más o menos en este momento de la historia Si te ayuda, ¿no? Porque hay algunas misiones que te van a pedir muchas armas o algo así Y puede que no la logres con las armas que tienes a tu disposición, ¿no? Así que ahí sí necesitas el dinero, ¿no? Pero eso ya es temas de farmeo y de facilitar un poco la historia, ¿no? Así que bueno, aquí vamos a ir a darle al internet Vamos, vamos Sé cómo se abre internet, creo que soy un idiota A ver, si este juego es del 2008 Y en el 2007, digamos que Ya había internet, ¿no? A ver, sí tengo entendido que había En Estados Unidos En los 80, ¿no? Creo que sí era así Entonces supongo que sí A ver, yo en el 2006 Ya, bueno Es exageradísimo Ahí no sabía nada, ¿no? 2007, 2008 Sí yo usaba internet, ¿no? Miraba videos de YouTube y todo Así que digas Uh, ¿cómo miraba? No Yo sabía lo básico, lo básico Yo ahí era un pedazo de mierda Que iba a los internets y jugaba lo que había Lo bueno es que en ese tiempo No, no, no pasaba nada Tú podías ir con, digamos Cinco, seis años al internet No, no pasaba nada Y si esto es el 2008 Tampoco, ¿no? ¿Sabes lo que yo hacía cuando jugaba? Y cuando iba al internet Yo me ponía a jugar el Club Penguin Porque existía en esa época Y el Dragon City Y bueno, alguno que otro juego ahí De Facebook Yo me acuerdo que mi Facebook Yo me creé Básicamente para jugar el Dragon City Y había uno de una paloma Básicamente para jugar juegos ahí Porque había juegos, ¿no? Para jugar con los Mario Bros Y toda la cosa Que eran como de Flash Pero, no sé Nunca me gustaron tanto, ¿no? Creo que eran los juegos free Y todo Pero es que esta vez Que también tenían los internets Que tenían Left 4 Tenían Counter Eh... Alguno que otro tenía Planta contra Zombies Entonces era una gozadera Ir al internet Y jugar eso un rato Eso era buenísimo A ver, ¿sale el cibercafé? Así como este cibercafé No, no, no era No era Este es muy elegante, ¿eh? Muy, muy, muy elegante Guardando contenido No apagues el sistema Muy bien, vamos a darle Yo me acuerdo que El internet así Más épico que fui Fue... Que tenía sillitas Eh... Es que eso es más actual, ¿no? Pero en esa época El más épico era Uno que tenía sillas así como Reclinables y todo Y... Las pantallitas eran... No eran todas planas Tenía como unas 4 o 5 Y esas siempre estaban casi llenas Pero tenía, ¿eh? Tenía pantallita plana Y uno que otro tenía Su pantalla bien Esos... Esas computadoras blancas Jamás las vi Jamás, jamás, jamás Lo máximo que vi fue el teclado Que era así todo feo Y tal vez el mouse No me acuerdo bien Pero así la pantalla Y eso no Ni lo usé Ni lo usé En mi colegio creo que había Creo que había Pero también estaba medio Descontinuado Medio... En la mierda Porque ya había Pues computadoras así Más o menos Decentes Decentes, ¿no? A ver, vendimos por acá Nico, mi amigo Bruce y no sé qué Blah, blah Bueno, también Yo estaba en colegios Donde no había nada De computadoras Era toda una mierda También te digo Es un año y... Poco más En otro así estuve Y estaba mucho mejor Pero nada Vamos a los presentados Soy de administración Voy a comprar Los correos Nico, bla, bla, bla Bueno, básicamente eso No creamos Nuestro perfil de citas Pero falta mucho Para... Para poder Este... Conseguir a Carmen A la... Quiquilla Otra tipa Que no me acuerdo Alex, creo que se llamaba Se llamaba Alex No sé qué Aquí, bueno Como siempre Dimitri Bueno Micael le está diciendo Cosas feas a su mujer Y no sé qué Esa chica es su hija Ah, creo que esta es la misión Donde tenemos que matar A los amigos de Johnny ¿No? Porque hay una misión Como repetida ¿No? Donde Johnny se entera De que alguien ha matado A unos motoristas Que eran sus amigos Y pues obviamente Era el Nico ¿No? Y creo que es esta misión ¿No ve? Si tengo que matar al... Creo que era su novio ¿No? De la... De la niñata Algo, algo Te diría una cosa Muerte Quiero matarlo Este tipo y yo Fuimos juntos del ejército Estuvimos juntos en prisión Somos como hermanos Ahora Siempre hay algo Siempre hay algo ¿Quieres una copa? Bueno Sí Bueno El Nico no No toma Bueno Sí toma, ¿no? Pero cuando es acompañado En otra cosa Y a veces el jugador Se pone bien Difícil de controlar Y si te subes a un auto Es súper complicado Se va patinando el auto Y todo ¿Qué está haciendo este? ¿Está bien? ¿Qué? ¿Mr. Faustin? No 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 sé qué le va a decir ¿No? Estoy furioso Está Angry Beard ¿La conoces? ¿A quién? Se ve bonita Se ve bonita No te voy a decir No la conozco Obviamente Nico No la conoce ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta Mi hija Es una zorra Desgraciada La traigo aquí La mimo Le pongo todo Tiene internet Tiene baño Yo no tenía nada A su edad Yo tenía Una choza Y Y padres drogaditos Algo así ¿No? Lo típico Yo vivía mal Y vos vivías bien Y vos vivías bien Y yo no tuve ¿Cómo se llama esto? Oportunidad ¿No? Como tú tienes Lo típico Lo típico Que siempre te lanzan ¿No? Todos los papás Ahí Entra entrando El chulo Un novio Uno de esos Que usan Motos ¿No? Casi te digo Metalero Pero era Otra cosa No lo leí muy bien Bueno, bueno Vamos Aquí básicamente Creo que era Una misión De De persecución Si no estoy mal Luego le vamos a matar Pero creo que teníamos Que ir en moto ¿No? Sí, creo que sí Pero creo que la moto Me lo regalan O sea Hay como una moto Parqueada por ahí Como que no importa Eso es lo que yo me acuerdo Da igual Este carro No lo vamos a usar Aparte nos ha salido De un color feo Este color es medio Medio horrible A ver Vamos por aquí Rápidamente El San Juan Como siempre San Juan San Juan El mejor De lo mejor De lo mejor Por acá No pasa nada No creo que sea tan lejos No Creo que era cerquita Porque además Tenemos que hacer Una persecución Y todo Sí, sí Por aquí Era por aquí Por aquí Mierda A ver A veces va muy rápido Esto da igual Da igual Da igual Amigo No pasa nada Ah, claro No aparecen Si aparecieran Le podíamos atropellar Y hubiéramos ganado Este tipo La mujer Bueno Su novia No sé ¿Cuántos años dijo que tenía? 15, 14, 16 Pero creo que era menor ¿No? Esto no es Rusia Y no somos comunistas Dile a mi padre Que puedo ver A quien me dé la gana Sería buenísimo Que le demos un puñetazo A la Ah, creo que Creo que sí Pero perdería la misión Así que no lo vale O digamos que si Si usáramos trucos Le metíamos Le podríamos meter Un bazookazo Creo que pierdes ¿No? Me imagino que pierdes Si le matas A la hija del Fauci Me imagino ¿No? O será invencible Porque una vez Me pasó que Había un personaje Que le podía matar Pero no Era invencible Por más que le metiera Bazookazos Y todo Entonces no No se podía pasar Esa misión Porque como saben Ya me pasó Este juego Como tres Cuatro Tres veces Yo creo Una así legal Una con trucos Uno así A la Haciendo Cualquier cosa Menos las misiones Y esta ¿No? Que no me lo voy a pasar Por eso sí Más o menos Me ubico Que cosas Pasaban Y que cosas ¿No? Entonces Vamos a darle Creo que aquí Creo que no le puedo matar Porque cuando yo jugué Con trucos Y lo intenté Digamos Hacerle Porque tienes Como balas infinitas Y toda la cosa Y creo que no se muere Es imposible matarlo Si o si tienes que llegar Hasta Creo que era un aparcamiento Algo así era Pero es un lugar Pero es un lugar Si o si Tienes que matar A los otros Ahí obviamente Usé un bazookazo Y los maté De una Pero aquí Legalmente Tenemos que ir Cubrirte Con las cosas ¿No? Y bueno Dispararles Pero como no hay Límite de tiempo Y tampoco pasa nada Entonces Es fácil amigo Casi todas las misiones Del GTA Son fáciles Todas 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 De hecho Hay una misión Que es muy buena Pero también es fácil Es la de la Lo del banco Esa misión A ver Fácil entre comillas Porque a ver Te pueden matar ¿No? De disparos Y todo Pero si te cubres Y esperas Recargas Y todo Lo haces fácil No hay problema No hay ningún problema Yo creo que lo que peor Puede pasarte En una misión Es que Mates a alguien Sin querer Saltes Y te mates Porque te has caído No sé Eso puede ser lo peor Porque así que te maten A puro disparo Nada Lo único que Podría pasar así Es que digamos Haya varios enemigos Del modo misión Y se junta la policía Que es del modo libre Y entre los dos Te maten Y que también te quedes Sin balas ¿No? Esa también podría ser Otra forma Otra 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 forma A ver Aquí le matamos Mira que tenemos Solo la pistola Normal Pero si tú te compras Una UCI O alguna cosa Lo haces súper fácil Súper rápido Y además Si lo haces con el mouse ¿No? No le estoy dando Si tú más o menos Tienes una buena puntería Incluso con una bala Lo puedes matar Porque le puedes dar A la cabeza Y listo Lo matas ¿No? A ver Aquí obviamente No tenemos Ni el sniper Ni nada Pero Si usas trucos O algo así Eso también Lo matas Aunque creo que también Puedes encontrar El sniper ¿No? En una casa Creo que sí No me acuerdo Es que hay también Trucos Bueno no sé trucos Es como guías Donde están las armas Hay algunas casas Que se pueden entrar Hay algunos lugares Que puedes ir Y ahí está la arma O algún auto ¿No? Es que hay algunas zonas Que es por Por el tema De que No desbloqueas Todo el mapa Del juego Y hay zonas Que no puedes ir Y te hubieran ayudado ¿No? Un montón Creo que hayamos matado A todos los A todos los Cosos Si si ya Listo Con eso estaría Bueno vamos a ver Otra misión Si te está fácil Fácil Mira creo que no teníamos Ni blindaje ¿No? Creo que no Nada pero la verdad Fácil Ahora debería llamarnos Si nos llama A ver vamos a ir de aquí A otra misión Y a ver como nos va Hemos matado al tipo Si su hija debe estar Súper enojada ¿No? No me importa Su felicidad No me importa La disciplina Bueno lo que sea No vamos a ir A otra misión Gracias por ver el video Y esto es el Arenero RPG